Juan Carlos Osorio, técnico del tri, no quedó convencido pese al triunfo. Juan Carlos Osorio se fue con un sabor agridulce, luego de la victoria del tri ante Corea del Sur, por el Mundial de Rusia 2018. Yo creo que tuvimos un muy buen juego. Sin embargo queda aún sin sabor porque habíamos hablado y concluido desde el juego anterior, que de ir arriba en el marcador íbamos a presionar alto y a tratar de solucionar el problema en el origen y no en la consecuencia. De todas maneras entiendo que es de cualquier ser humano, y no somos la excepción, de aferrarnos al tesoro, al triunfo, a los tres puntos. Pero por ahí le dimos ventajas a un gran rematador como es Son. En términos generales creo fuimos mejores y merecimos el partido, explicó el DT tras el partido. El estratega colombiano aceptó que el duelo ante Suecia será vital para conocer los alcances del tri en la justa. El próximo juego va a decir mucho, ahora lo más importante es mantener la humildad y agradecer al de arriba por todo lo que nos da. Por todas las oportunidades que nos brinda. Hay que recuperarnos bien y preparar el próximo partido. Finalmente, Osorio reiteró que el triunfo va dedicado especialmente a todos los jugadores que participaron en su proceso y no lograron un lugar en la lista final para Rusia 2018. Se lo compartimos a toda la afición mexicana, independientemente de que hayan apoyado o no, creo que el fútbol mexicano está siendo bien representado por este grupo de jugadores. Tengo la certeza de que muchos podrían estar acá, lo lamento mucho, pero a todos los que fueron parte de este proceso hay que compartirlo, sentenció. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada estos son los clasificados y eliminados. 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy Está adivinando los resultados del tri 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de? 23 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 24 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 24 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 25 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 25 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 25 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 26 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 26 de junio de 2018 Gracias.